¿Qué expectativas para hoy? Bueno, expectativas son muy buenas las expectativas que tenemos. Confiado en una parte por lo que venimos haciendo estos últimos años en Mendoza, en la provincia. Tanto el anterior gobierno de Alfredo como el que me ha tocado llevar adelante a mí. Creo que somos un gobierno y un equipo serio, que sabemos a dónde tenemos que ir, que Mendoza está bien administrada y que hemos pasado momentos difíciles con los mendocinos y las mendocinas por la discriminación que hemos tenido del gobierno nacional por pertenecer a un color político distinto, pero que llevamos muy bien el tema de la pandemia, las cuentas del Estado, el orden, los proyectos que hay y que eso se va a reflejar hoy día en las urnas. Pero además porque tenemos el mejor candidato que es Alfredo Cornejo, que tiene el mejor equipo, que sabemos a dónde hay que ir y que en esta Argentina que estamos viviendo seguramente de cambios, Argentina, Mendoza va a estar en una posición muy buena para crecer cuando la macroeconomía se acomode. ¿Cómo proyece la transición? Bueno, la transición, estamos trabajando en forma conjunta absoluta y eso es muy bueno porque siempre hemos dicho y me habrán escuchado muchas veces decir a mí que para que las cosas resulten a un buen gobierno tiene que sucederle otro buen gobierno y así las cosas van cambiando en cualquier lugar del mundo y en cualquier territorio. Y eso es lo que tiene que pasar en la Argentina a nivel nacional, que haya buenos gobiernos y que las cosas empiecen a cambiar. El gobernador Cornejo se ha quejado bastante de la campaña que hubo acá en Mendoza. Usted ha sido blanco de los agravios, ¿qué opina de eso? Bueno, realmente yo no recuerdo tener conocimiento de una campaña con esta cantidad de agravios en la provincia de Mendoza. Supongo que muchos se salieron del esquema de lo que somos los mendocinos, del respeto, de la institucionalidad, se han dicho muchas mentiras, hay cierta agrupación que ha trabajado al borde de la desesperación. ¿Cuál? Por el Podemos, usted sabe, un rejunte ese que hicieron, que realmente no tiene nada que ver con el modo mendocino y han llevado una campaña adelante realmente muy atacante. Y Mendoza ganó cómodamente mi ley en la elección nacional. ¿Qué lectura hace de eso? La lectura que tiene que ver, y con muchos lugares del país, pero remitiéndonos acá a la provincia de Mendoza, que hubo elecciones municipales desdobladas, la gente hubo todo de una manera. Cuando hubo elección provincial... Bueno, ya está hablando Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, día de elecciones en esa provincia.